hola buenos días buenos días hoy si se ve se nota que me acabo de levantar verdad ya ratito me levanté porque voy a llevar a la perrita para dar consulta a ver si hay cupo mamita chula pero esta perrita no me está dejando dormir ya tengo ya voy para mucho me dejado pasar a ella le dio como alergia a una no sé si la chispita la mordió o una pulga o garrapata yo no sé que la pico pero mire ya le compré champú ya le he estado haciendo remedios caseros pero ella le pica le pica le pica le pica y no tiene pulgas pero mire y yo como con nada usted será la edad a ver que usted que uno no duerme di rafa que yo ya la canté yo dice pero es que yo como yo siento la picazón de la animalita usted si yo ya sé que es estar con las grandes alergias usted y uno ni sabe qué día en chaje y que yo hace años en el 2010 empecé yo con las alergias fíjese la primera alergia que a mí me dio yo bien me acuerdo ya la saludé va usted yo de derecho me voy al grano que usted hay mis disculpas corazón es hermoso pero con ustedes me quejo todas mis penas pues si cuando me dio a mí la primera vez la la alergia toda esta parte de aquí me dio bien y yo decía pero una picazón que quien hay viera que horrible y yo y hasta cuando ya no pude porque aquí uno hay que pensar y repensarla porque aquí bien cara la medicina lo que es médico aquí es cara más cuando no tiene un seguro médico peor todavía mamita linda ahí andaba doctor el doctor usted me daba algunas medicinas unas pomadas tan carísimas pero cara y como no me gustaba y no las podía comprar en en tiempo y este yo no las podía comprar yo regresaba y le decía la señora que esa pomada era muy cara que no la podía comprar que me daban otras pastillas y así vinieron tratando me vinieron tratando hasta que me ponían la inyección para la alergia fíjese y me y me decía sigue tomando de otras pastillas y me dieron unas pastillas pero explicaciones son yuca entonces la animalita de oírla rascar si es me acuerdo como que yo fuera así dice usted ajá si picas a un lado pues cuando es alergia entonces la chuchita yo no sé si el sacate que aunque ya está seco el sacate mamayita linda porque hoy si ya está seco pero saben que mis chulas y mis chulos yo tengo ganas de tomar café y no tengo pan pan dulce ahí tengo puño pan francés usted que está maría jose me hizo comprar que le hubiera un chocolate y no lo hice la bicha pero saben que ahorita voy a hacerme a prepararme unos ricos y deliciosos panqueques de plátano y mire usted que de repente me prendió el foco y dije yo ahora les voy a decir a mis amigos mire yo ya tengo el plátano aquí este porque después del trueno de sumaría me acordé y dije yo esto no lo he grabado y como aquel día hice y muchas de ustedes me dijeron que les enseñará a hacer los panqueques de plátano pero de esta clase de plátano a mí me gustan mucho los plátanos ustedes saben que frito pero para mí esto ya estaban demasiado maduros mire este está madurito aguanta para mañana mire aquí ya tengo dos plátanos tengo ya mente como sólo ahorita no lo estoy pero me van a quedar bastante bastante este panque es verdad pero no lo voy a este a no lo quiero hacer todo porque pero no se arruina porque más tarde yo los envuelvo sin una mantita y mariano se los come o si no lo vuelvo a meter a la red y el siguiente día los calienta en el bolado en el microondas microondas o macro y yo no sé cómo llamo pero en el bolado se calienta todo así que mire yo aquí tengo dos plátanos pero no banano ni guineos ni si no que de esta clase de plátano porque quiero hacer empanadas mire esta vez van a ser pancake la vez pasada yo hice unas cosas que se llaman empanada al estilo rapidito si se recuerdan la vez pasada no llevaban leche esta vez si van a llevar leche así que de esta clase de plátano mire pero yo ya tenía tres bien maduro entonces agarré los tomas aguados mire estos panqueyes son súper ricos súper deliciosos mis chulitas mire así que qué voy a hacer en el mire que aplastarlo yo ya le quité el ombliguito porque el plátano este de esta clase nosotros yo recuerdo que mi mamá me decía plátano macho usted yo no es ahora plátano hembra pero pero mi mamá le decía plátano macho lo que sí sé es que estos poladitos quedan ricos ajá quedan bien buenos entonces mire que lo que voy a ocupar los dos plátanos voy a ocupar un poquito de este piquín piquín púl de este polvo de hormiga mire un poquito de vainilla harina de esa todo uso tengo aquí harina todo uso mire y a mí me gustan las las peca pica pica esta pausa estas semillitas me gustan muchísimo entonces dije yo pues ahora dije yo porque estos plátanos tan pero se me están madurando de demasiado entonces mire esta esta lo voy a tratar bien 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 aplastadito va a ser como un puré mire el olor es completamente diferente al banano mire al guineo o yo sé que en otros países le dicen plátano y no sé cómo le dirán a este otro ajá estos dos son los mismos lo único que está demasiado madurito y es y el otro le falta porque raja después le repito que quiere que le hagan empanadas al hombre usted entonces ya mañana van a estar van a dar toque ya eso mire mientras tanto voy a poner a derretir un poquito de margarina porque si le ponemos margarina a los pancakes estos poladitos son fáciles cuando ya tienen a los plátanos que están demasiado una cucharadita así que ya están demasiado este maduros entonces si uno los fríe consume demasiado aceite no me gusta hay veces que si tengo me gustan los plátanos asados pero ahora quería yo enseñarle los pancakes de plátano pero no de banana ok es plátano plátano macho para distinguirlo si le voy a traer plátano macho como mamá me decía pero es cada quien la costumbre va usted o la forma en la que le enseñen a uno mire ahora yo lo que ya los tengo aquí bien desechito lo voy a pasar a este otra a este guacalito como que indica porque mire si le echo aquí todos los menjurras se me van a a voy a hacer una sola chispeadera pues mire y no quiero hacer esa gran chispeadera mire aquí tengo ya la masita del plátano mire mis chulas y mis chulitos mil disculpas corazones hermosos ahora le voy a poner ay ya tenía una cucharita adentro usted ay yo viera que rico está el tiempo ahora si que amaneció bien oscurito y no va a llover oscurito oscurito bien rico para estar dormido una dos como una y la mitad de de yo todo es el cálculo mamayita porque si que yo no puedo hacer así con medidas porque si que yo no he ido nunca nadie me ha enseñado estos bolados y no que así los he aprendido si alguien me dice chale este y lo otro y sin medida yo le yo le le aprendo pero así este con medida pues hay que ir a la escuela que sea para usted mire una tantita de de polvo de de hornear mire una tantita de vainilla vainilla y le voy a poner dos huevos pequeños mire esto es bien fácil mamayita bien fácil y bien rico es bien fácil y bien rico bien práctico y ahora le voy a poner leche le voy a poner leche y aquí tengo este la margarina derretida mire pero se me estaba calentando voy a esperar que se enfríe mientras tanto voy a empezar a a a a a a ronbunear este bolado mire ahí ya va calculando mamayita que todo es al cálculo vuelvo y lo repito yo dos plátanos de mía mire voy a poner la margarina que ya tenía derretida a ahí ya va calculando la leche mamayita mire estos mantees le van a gustar a sus hijos y le van a gustar principalmente a usted mamayita usted que lo va a hacer lo va a preparar me le falta un poquito mate me acuerdo cuando le eché de harina como dormida ando yo miren que soplados me amanecieron los ojos estas cositas son bien ricas como no le quité bien los ombligos del plátano aquí tengo otros pedacitos que me quedaron espérenme chula le voy a poner las a mi me gustan con estas semillitas cuando los hago de un modo los hago de otro y como las cositas vienen enteritas miren de estas entonces tengo que partirlas a mi me gusta hacerlo así todo con la mano si tengo para picarlo tengo el boladito aquel que compre las pasadas pero no sé como que me gusta utilizar las manos así pues en cosas buenas como que quedan diferentes boberas mías que me ha metido usted pero si usted es de las meras profesionales que no anda con tanta babosada usted si hace las cosas ricas mamayita linda porque lo importante es la gana que usted tenga de hacerlo verdad y el amor que usted quiere ponerle a las cosas yo porque tengo hambre mamayita ajá y la chuchita me volvió a depelar otra vez no tengo hecha pero la chucha me depela ajá pero ya la voy a llevar a ver si hay cupo y si no me toca hacer cita para llevar la mañana de regreso mire usted puede si no le gustan las semillitas estas las las esta le puede no puede ponerle o puede ponerle pasas lo que usted quiera ajá y si no pues no le ponga nada mire ya va a estar nuestro primero panqué ya va a ver mire en la mañana no tengo mucho feeling en la mañana no mamayita linda así que mire me lo paso para allá para otro lado miren corazones aquí yo ya puse a calentar mi cacerolita y aquí tengo la mezcla ya bien la dejé este reposar por unos cuantos minutitos como por unos 5 mire para que se esponjara bien todo aquí ahorita yo ya puse mi cacerola con aceite mientras tanto le voy a dar molote aquí mire mire esta tenía bastante aceite porque es aquí aceite margarina aquí tengo la margarina estoy echando un poquito pero esa es la que tenía ya de de vendió hoy dormida mamayitas lindas no he tomado café dormida pero si quiero llevar la perrita miren ahorita le esperamos así el jueguito lento para que no se nos arrebaten y queden así todos bellitos no miren ya le vamos a dar vueltita miren tuve que cambiarlo de cacerola porque el otro se me se pegó en la cacerolita esa que tenía pero miren aquí la estamos llevando ya está mi primero top pancake miren depende usted cuanta harina quiere ponerle o quiere ponerle más le van a quedar más emponjosos yo en este caso le puse poquita harina para que se sienta más el sabor al plátano miren plátano 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 con el que ponemos a freír no banana sino que el plátano del otro así que miren vamos a darle vueltecita pero todavía le falta y hay que poner los jueguitos bien 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 lentito para que miren este es el otro ven miren 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 para ir todos al cálculo mami chulas miren así que ahorita corazón venimos aquí miren venimos miren 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 si usted quiere ponerle extra banano o todo decorarlo como usted quiera mami chula usted lo puede hacer con lo que usted quiera yo opcionalmente a mí opcionalmente a mí preferiblemente me gusta lo que es la miel de abeja miren me gusta muchísimo la miel de abeja miren me gusta me gusta mucho y miren corazón miren 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 y con un este cafecito yo mi cafecito ya me lo había hecho para que más miren como agüita chacha pero miren aquí le va miren así que que tengan así que tengan un lindo y hermoso día y con un rico de cafecito que es mucho más delicioso así que saluditos bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes que dios me los guarde que dios me los cuide que dios me los proteja que dios proteja sus hijos su familia sus empleos sus trabajos sus empresas o lo que usted vaya a emprender corazón hermoso que dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes ok saluditos bendiciones si tuvieras fe como un grano de mostaza me gusta echarle así como mantequita mantequilla aquí eso lo dice el señor tú le dirías a las tristezas muévanse muévanse así que love you bendiciones miren corazón lo quiere con mucha miel con poquita miel o con cuanta miel lo quiere miren a mi me gustan con bastante miel miren no me le pudiera echar de aquella espumita blanca y un montón de menjurjeva pero aquí usted está con la chulita chupando el dedo saludito primero usted love you así que miren me voy a sacrificar por usted es para usted muchísimas gracias a cada uno de ustedes que Dios me los bendiga love you bye así que con esto sigo comiendo gracias 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 gracias